Yo no sé si tú me quieres, pero a mí me da y me viene Porque yo te quiero para mi soledad No quiero ser una inmensa, pero dime si me piensas Porque yo te quiero para mi soledad Quiero en todas mis vidas, te lo siento La vida, me mira, no gira para atrás Para besar, me puede dejar Cada vez que la boca me muere Dame el beso del mar Bésame como si el mundo se fuera a caber Trae el muro, que me muñeca Le ales y llego, mi amigo, me escuta Tú dale, tú le sale, nadie sale Lo que creo que yo va a pasar No quiero ser una inmensa, pero dime si me piensas